hola buenos días buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo que con michel blogs espero que este vídeo sea su agrado y les guste y si les gusta no se les olvide suscribirse y regalarnos un like para que este canal sigue creciendo me miraron y también a poner cinturón pero mire allí en la carretera ahorita donde vengo aquí por la calle yo me paré en la mañana hoy que quiero ir al jondipo para comprar unas maderas y ponerla en la camioneta porque me voy a llevar los cajones que tengo allí los de estos gabinetes como los del baño y todo eso entonces me lo voy a llevar aquí en la camioneta entonces digo me voy a comprar una madera le voy a poner una lona por abajo para cubrir para cubrirlo bien cubierto así que no se vayan a mojar nada y hacer eso pues y ahorita por la calle mire unas paletas dije aquí están ahorita al ratito ya cuando venga otra vez están voy a empezar a recogerlos y hacer que me ahorro el dinerito ese pero bueno ahorita hoy es el último día que vamos a andar aquí y dios quiere bueno ellos son los planes verdad al rato que sabe porque hoy ya ven uno pone dios dispone y luego los planes de dios son otros no a veces no son los mismos con los de nosotros entonces vamos a ver si me salió un granillo aquí van a creer que me salió como una como una bolita aquí en el labio y me duele yo creo que me mordió que sabe qué pasaría pero sí entonces pues eso era lo que me motivó entonces pero bueno eso no importa ahorita lo que vamos a hacer voy a hacer las últimas cosas que tengo que hacer quiere ir a comprar una reflexión para la trailer pero mi traía tiene llantas nuevecitas entonces como digo nunca se me ha ponchado ni una trailer entonces la reflexión vale como 200 dólares y pero no necesito por dos en méxico que se me olvidaron entonces le hablé a mi tío pifas ahorita le dije que si él va a salir ahorita pronto para méxico menos que no entonces le digo que si me puede prestar la reflexión yo que sí que fuera para decir cómo lo vas a conseguir no que no pasa nada como quiera yo sé que mucha gente va a decir que no le pidas nada y eso pero es que yo mismo salamos salamos bien a pesar de que haya una diferencia por ahí yo no tengo nada contra ellos lo quiero mucho la verdad y siempre él es él siempre estado para mí así cuando yo lo necesito siempre siempre está siempre está puesto sabe nunca se ha rajado una cosa son los vídeos otra cosa saca en persona entonces no pasa nada no tengo nada contra él y él contra mí tampoco entonces como le digo yo siempre que lo he necesitado él está ahí para mí entonces cuando él me necesita también yo también ahí estoy bien puesto y yo cada rato le ando hablando así o cuando vamos en el camino o algo que miro algo malo o algo yo de boladas le he hecho una habladita de pongas en brucha por esto acá de este rollo y todo el rollo así entonces pues yo le he prestado mi trailer también todo para que se la lleve entonces para todas las personas pues como le vas a conseguir una llanta entonces no no tiene nada de malo entonces nos vamos a ahorrar ese dinero como le voy a comprar la llanta y toda la reflexión para la trailer pero mi tío me la va a prestar entonces ya no voy a comprar como le digo no creo que la necesite porque ella trata trae llantas nuevas la trailer pero por supuesto no algo que llegue a tronar una mejor llevo una buena emergencia entonces ya no más que no llegue en méxico pues ahora sí voy a asegurar de traerme las las facciones entonces ahorita raza ahorita vengo aquí en tamayi me habló mi mamá ahorita son las 11 según hoy es el día del eclipse y según aquí hoy lunes pero van a creer que está todo nublado y queriendo llover entonces el eclipse y no se va a mirar va a estar pelada la vaca dijera pero bueno a mi mamá me habló anoche y me dijo que estaba haciendo barbacoa y se quería ir a comer y que fuera pues almorzar hoy temprano entonces le hablé ahorita en la mañana me desperté como a las 8 me eché un bañito y todo el rollo le digo ya le hablé le digo que si ya estaba la comida dijo que sí entonces ahorita voy a comer y a pasar por un cabecito les hablé me dijeron que ya estaban tomando entonces le voy a ser que me invité una horita para no gastar ya y vamos a hacer eso tengo varias cositas que hacer el día de hoy alistar todo más que nada para pues no tengo muchas cosas que hacer era nada más tengo que llevar la camioneta mantenimiento tengo que la voy a limpiar por dentro y todo esto el mantenimiento es a las dos y media entonces en la noche voy a cargar la camioneta la vamos a limpiar y mañana temprano vamos a pasar por él pues de este tipo del ring está cerrado que no se quita más cerrado también tengo construcción pero si mañana vamos a poder bien también de la camioneta y todo eso entonces ahorita quiero comprar un serrucho también pero vamos a ver las cositas así que aquí que dicen con nosotros no se vayan sigan mirando y si les gusta este vídeo no se les olvide suscribirse y regalarnos un like para que este que no sea creciendo vámonos nos vemos con doña berta como que siento que me perdí como la plática ahorita como que se me atravesaron muchas cosas que no tenía que como es que traigo muchas cosas solamente y así como la estoy pensando la estoy diciendo pero bueno sigan viendo ustedes tranquilos y yo nervioso llegué aquí y esto vamos a comer ahorita algo bien una barbacoa con salsita así que provecho tortillitas hechas a mano mira nomás más que esto salió mucha pero bueno ahí está la mamá no le grabó más porque no andamos muy decente ahorita aquí ahora el pico de gallo también así que vamos a comer raza aprovecho para todos y que chile yo acabé de comer ya me voy no más tarde como media hora aquí son las 11 45 le gustan el tiro esto y le digo esto no está buena más se le pone un fierro abajo y ya la hace otra vez pero bien tiene patas también pero bueno ya nos vamos ahorita a mí va a quedar un poquito más de hecho no comí mucho conmigo un poquito de bastante comida lo que pasa que es bien temprano y yo estoy impuesto a comer como a las 4 o 5 de la tarde ahorita es como si me hubiera tomado el cafecito y me iba a hacer un café en tamagi y valió más y se me olvidó pero bueno lo que vamos a hacer ahorita raza vamos a ir a comprar el serrucho el serrucho voy a comprar a la tienda de las trailas donde compro la herramienta de la trailer lo que pasa que la otra vez compré unos candados porque digo como si no supe lo que voy a decir es que tengo que hacer pausa para no decirlo todo corrido a la otra vez compré los candados ahí los traigo miren ahí están y no los necesito y me dijeron que los podía cambiar de hecho lo iba a cambiar ya les platiqué esa esa cosa esa historia verdad entonces le digo no lo quieres cambiar y cuando venga a comprar el serrucho los traigo ya me das crédito le dije para que no me des dinero porque ya saben cuando tratas cuando quieres regresar algo y no tienes el recibo siempre tratan de darte lo menos saben entonces le dije yo al chavo le dije no le digo no así está bien le dije cuando venga a comprar el serrucho ya me das crédito entonces voy a comprarlo ahí mismo ya tengo tengo como unos 100 dólares ahí yo creo entonces ahorita voy a hablar a pinocho iba a pasar a la tienda de de ice hay un nivel en herramientas también serruchos pero le voy a hablar a pinocho ahorita le voy a preguntar cuánto valen los serruchos yo creo que han de tener los mismos precios en todas las tiendas porque esos precios le ponen la marca de estivo entonces vamos a ver vamos ver qué caso no hicieron un caso no no hay bonita Perrona Preciosa Pero bueno, ajá, le voy a preguntar a Pinocho Yo tengo entendido que los 08 valen como 500, con todo y taxas Es lo que tengo entendido Yo, el que es El 1-1-24 Porque está el 2-0-1, nomás que el 2-0-1 Pues ya es más comercial, ya es más para cortar Arroles más grandes, está más Está más pesado también Y todo, pero bueno Ahorita Vamos para allá, para la tierra, nos vemos allá Ya estoy aquí, nomás que no No tienen el cerrocho Que yo quiero Esta este, este es el 2-0-1 Que les digo yo era Este Este es el 2-0-1, pero está muy pesado Este ya es para cortar Como árboles grandes y todo eso Y yo quiero este, pues no lo tienen Voy a darle un mouse Pero está doble Todo el C Para que eso Me ando casi animando A llevar mi este, nomás que está muy caro Y la verdad en el rancho Uno se usa mucho Mejor me compro dos De estos Es que este sí está un poco pesado Se te cansa más Está este de pila Bueno gente Ya compré el cerrocho Ya, nombre de camarada Me dio un descuentazo Si supiera Un descuentazo Lo bueno que es que era Es que yo quería comprar El cerrocho del 1-94 Que vale como 600 Ya con todo y taxa 500 Así vale con todo y taxas Entonces No lo tenían Tenían nomás el 2-0-1 Y le digo Pues es que Pues no me querían dar No me querían dar Como el dinero para atrás No me lo querían dar Nunca querían dar el dinero para atrás Cuando venden algo Siempre te querían dar créditos Entonces le digo Es que no Es que ese está muy caro Le digo Vale mil dólares Vale mil dólares Ya con todo y taxas Vale 900 y algo casi 1 mil dólares No vale Vale 900 Como 900 dólares Vale el 2-0-1 Que compré yo Y ya Como miraba Pues es que no Le digo Es que si me sirve Pero no me interesa eso Porque está muy pesado Y está muy caro Estamos hablando del doble Y ya Me dice Te puedo dar el descuento Migo Si quédese Como los compro yo Le digo Pues cálale A ver Cómo me los dejas Y me dio su descuento De él A como lo compra él Pues aquí Por trabajar aquí Y ya Pues ya está Ya lo compramos Entonces compramos Un cerrocho más bueno Que el que quería comprar No lo necesito Es que me lo voy a para el rancho Para dejarlo allá en el rancho Se lo voy a prestar allá A mi padre Y todo eso No se lo voy a regalar Se lo voy a prestar Mero Ya cuando yo lo voy a necesitar Para acá Pues no nada Me lo traigo ya Pero bueno Como que yo voy y vengo A mí no se me hace difícil Llevar las cosas y traerlas Pero bueno Así está el rollo Yo estoy esperando Que me lo traigan Le está arreglando La cadena allí Dije A Paquito Me estoy poniendo bien gordo Pero bueno Pienso vato No lo puedo arreglar Ahí viene No hombre Yo fui a decirle allí Al señor Está tardando Para apretarle la cadena Bastante Tiene la cadena al revés Ya tardó como 15 minutos Ahí ponerle la cadena Le digo yo Préstimo a mí Le digo yo Si quería los árboles De volada ahorita Y nomás Ya quedó Ya quedó Dice Y ya tardó Un chingo No sé si está de prenderla Hombre Que le digo Le digo allí al vato Le digo Estaba allí batallando Le prestó la cadena Bien harto Le dije Irá Préstame Le dije Déjalo Arrumbe de volada Le dije Porque No tengo prisa Y No sabe Los trabajadores de allí El vato que es encargado De los cerruchos No sabe Y le digo Le digo Déjenmela a mí Que yo le agarro de volada Lo armé en caliente Nomás quedó mirando El vato Le digo Pues que Yo trabajé 5 años En los árboles Entonces Sabemos bien Todos los cerruchos Yo les sé Al puro millonazo Así que ya está el cerrucho Y lo traigo A ratito Se los muestro Me lo veo todo manchado Lo veo allí De grasa Acepte No, no, no Muy Bueno Muy buen servicio Del vendedor Pero muy mal servicio Del vato Que le echó gasolina Así que No pasa nada Compré también Unas limas Para Para lijarlo Este rato Lo vamos a calar Allá en la leña A cuando Paco de la olla Quebrada Dice mi mamá Ahí quedámonos Raza Ahorita pase allí Ahorita A la casa De metió Pifas Pero yo creo Que está dormido Porque no salió Ya toda la gente Ya está Fuera mirando El desi Ya se mira Ya ahorita Y uno no mira Yo no traigo lentes Y no quiero ver Pero se mira el sol Viendo así Bien todavía Pero Pero Ahorita me habló Un primo Y me enseñó allí Con los lentes Y ya se mira bien Como medio sol Ya En la sombra De los árboles También se mira Pero bueno Ahorita voy a Voy a pasar A recoger mi ropa También Porque lo tengo Allí en el cleaners Entonces lo voy a pasar A recoger Y ahorita voy para la casa Para dejarla allí Porque como Agarrar algo También de la casa Y ahorita Me voy a hacer El mantenimiento De la camioneta A la agencia Así que vamos Para allá Arrasar Ya se mira Mira Miren Ya se mira algo Supuestamente Es malo Es malo Que también Se mire Con la luna Y todo eso Pero Ahí va Ya Ahí va Está la luna Tapando el sol Y si se mira Pues medio Desnobladón Ya Estaba bien nublado Y según Iba a estar lluvioso Pero al último Sí Era toda la gente Al último Sí Sí se destapó El sol Bueno Aquí tengo mi ropa Yo Vamos a recogerla Madrazo Si se está Oscureciendo Creo que Si se va a Oscurecer Bien Pero Está toda la gente Agüera Ahorita Mira Vamos a ver Cómo se mira Ahorita El sol Se mira Parejito Pero A ver A ver Cómo va La luna Y allá Medio sol Y esas líneas ¿Qué? Es del sol Abrazo Se mira bonito Ya se mira Oscurito Mira nomás Parece que ahora Tarde ya Miren Les quisiera mostrar Bien Cómo se mira Pero La cámara Está grabando Más de día Que se mire De día Pero ya se mira Bien Ya se mira bien Tarde ya Si se va a Oscurecer bien Ya se mira bien Oscuro ya Nomás que El teléfono Siempre graba Más Más claridad Madrazo Ya se hizo De noche Rosa Ya se hizo De noche Ya valió Madre Ya se hizo De noche Mira mamá Wow Wow Raza Se hizo De noche Me voy a orillar Mira Ya Si oscureció Se hizo De noche Raza Guau Miren Hasta el policía Anda Anda Grabando Los carros Ya prendieron La luz Ya todo Que cosa Ahora Ya Nomás Así Así está El rollo Se oscureció Bien Se oscureció Bien Oscuro Bueno No tan Oscuro Pero si Está bien Ya son Como las Como las 9 de la tarde Ya todos Los carros Trabajan Los prendidos Ya El teléfono Siempre graba Más Claridad Graba Más Claridad Pero Está bien Oscuro Vamos Vamos a dormir Ya Para que Más Ya Como se Mira Los reflejos Acá En la En las Sombras Eso es lo que Está saliendo Del sol Ahorita Pero Se oscureció Que Cosas Así Dios Verdad Está Pelada Bueno Raza Pues ya Amaneció Ya por este Lado Así Que Vámonos A la Agencia Ahorita Hacer el Mantenimiento A la Camioneta Se puso Bien Unos Corrupto Primera Vez Que me Toca En la Cabeza Será Amentar Todo Esto Pero Bueno Ya Se acabó El mentado Eclipse O algo Así Como Se llama Como Se llame Pues Esa Madre Ya Estamos Aquí En la Agencia Y Me Preparé Un cafecito Y Una Botillita De Editar En lo que Está En la Camioneta Aquí Andamos En la Espera Un minuto Que Que Parrona Se mira Esa Ahí Se mira Bien Pero Bueno Yo Estaba Cafecito Si Si Ven Me Agarrame La Troquita De Esta Yo La De Cuatro Pero La Chiquita No Es como Las Otras Y Vale 54 Esta Esta Esa Para Mucho Esta Y Está Bien Bonita Bien Lujosa Adentro También Está Bonita La Verdad Pero Bueno Aquí Estamos Editando Un Video En Lo que Sale La Camioneta Va Estar Hasta La Una Hora Entonces Era Una Hora Edito Una Hora Entonces Para No Desperdiciar El Tiempo Bueno Rasta Ya Estuvo 100% El Aceite Ya Estuvo El Cambio De Aceite Así Que Vámonos Pero Nomás Que Buenitas Trocas La Troca Que Está Allá Adentro La T4 Es Como Esta Yo Quiero Una Troca De Estas Si Dios Quiere O Algo Si Yo Digo Cambiar Mi Troca Esta Me Agarrar Una De 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 Es Así Vienen Más Vienen Más Para Para El Trabajo Pues Es Más Ruda Esta La At 4 Nomás Que Esa Vale Como 96.000 Y La De Nali Es Más Lujo No Es Tanto Para El Trabajo Pero Esta Yo Creo Que Me 2023 No Es 2022 Estas Estas Son 2022 Estas Entonces Yo Creo La Neta Cuando Yo Agarré Esta Camioneta Yo Pensé Que No La Iba A Cambiar Con Esta Con Esta Ya Ya Esta Va A Ser La Buena Pues Que La Voy A Terminar A Apagar Y Todo El Rollo Pero Así Como Vamos Que Hay Bastantes Bastantes Fallas Bastantes Detallitos Y Todo Eso Entonces Yo Creo Que Si Nos Vamos A Animar Con Otra En Un Añito Más Yo Creo Que Me La Voy A Un Año Más Y Si La Cambio La Voy A Para El De Mi Cumpleaños Ya Tengo Crédito Para Para Agarrar Otra Y Todo El Rollo Entonces A ver Que Pasa Pero Estoy Muy A gusto Con Mi Camioneta La Verdad Estoy Muy Eso De Esto Esta La Iba A Cambiar Al Aceite En Un Lugar Donde Siempre Lleva La Otra Pero La Otra Se Me Jodió Porque La Llevaba A Lugares Entonces Dije La Voy A La Mera Agencia Para Que Esté Todo Bien Y Esa La Razón De Llego Dices Dices Llego Dice Uno Eh Pues Como Quero Estás Pagando Hay que Agarra La Troca Nuevecita Yo Conozco Gente Que Les hace Falta Que Pagar Como Cinco Mil Diez Mil Dólares Van Y Agarran Otras En Sartan Otros Seis Años Más Pero Es Que Ya Estoy Pagando Como Quero Estás Impuesto Ya Pagar Cinco Años Cuatro Y Sale Y Vamos A morir No Te Llevas Nada Es Lo Que Piensa Uno Luego Luego Pero Bueno Ya Quedó El cambio De Aceite Le iban A hacer Rotación Nada más Como Traigo La Refacción No Pudieron A Rotación Ya Parece Que Ya Está Ahorita Voy a Pasar A Limpiadita Voy a La Casa A Descargar Todo A Comprar Algo Que Necesito Un Cartones Alguna Madera Una Lona Para Cubrir Los Gabinetes Porque Los Voy A Cargar El Día De Hoy Como Les Digo Es El Último Día Que Vamos A Estar Aquí Entonces Quiero Hacer Todo El Día De Hoy Para No Hacer Nada Nomás Fuga Vámonos Nomás Subirnos Y Irnos O Para Hacer Todo Bien Hoy Y Mañana Andar Las Carreras Porque Quiero Salir Temprano Yo Creo Que Voy a Salir Temprano No Vamos A Salir Temprano Entonces Vámonos Nos vemos En El Jundito Quiero Pasar A Comprar Algo Para Cubrir Los Cajones Porque Eso Me Lo Voy A Aquí En La Camioneta Entonces Si Llega Llover O Algo No Es Tiempo De Lluvia En México Ni Aquí Pero Mañana No Hay Agua Entonces En México No Tiene Por Que Llover Pero Bueno Como Queda Por Si Por No Lo Vamos A Tapar A Asegurar Bien Que No Le Pase Nada Que No Le ¿Cuál Me Llevar Si Es Muy Ver Esto Es 12 Y 16 También Este Va El 45 ¿Cuál Me Llevar 10 Mil 45 Esta Mero Ah Esta O Esta Vamos A Esta Esta Mero ¿Por qué Me lleve Un cartón De Es Pan Cubier No Si No Este Mero Mero Me voy Llevar Este También Para Envolver Luego Poner La Lona Y Luego Poner Este Ahí No Nos Hacen Abrir Ahí En La Frontera Mero Me Llevar Estas Dos Nada Más Este Y Esta Pon Este De Lado Ahí Esta Se puso Caliente Todo Ya Salimos Aquí Del No Salimos Del Jundipo Y Ya Compré Esos Si Los Necesitaba Para Poderme Llevar Esos Gabinetes Ya Que Si No Los Enredo Si No Los Protejo Algo Se Van A Rallar Se Van A Maltratar Y La Verdad Me Gaste 80 Dólares En Esas Cosas Pero La Verdad Prefiero Ganar Menos Y Que Llegué Todo Muy Buen Estado A Ganar Más Dinero Y Hacer Puro Cochinero Entregar Puras Puras Cochinadas Pues Porque Todo Eso Es Muy Caro Todo Eso Estamos Hablando De Que Cada Gabinete Vale Como 500 Dólares Entonces Si Tú No Cuidas Eso Imagínate Por El Se Maltratan Se Mueven Y Todo El Rollo Y Aquí Viene Envuelto Nomás Que No Se Van A Mojar Para Nada Va A Estar Bien Van A Llegar Bien Primeramente Dios Entonces Lo Vamos A Envolver Con Es Como Son Armados Y Todo Eso Lo Vamos A A Apretar Bien para Que No Tengan Ningún Movimiento Y Luego Con Los Vamos Amarrar También Vamos Que No Quisiera Ganar Que No Quisiera Ganar Más Eso Es Algo Lógico No Se Ni Cómo Decir Pero Que No Quisiera Ganar Bien Lo Que Yo Voy Es Que Me Van A Pagar Ahí Le Estoy Invirtiendo 80 Dólares Más Que Es Nada Más Por Yo Por Seguridad Y Para Protegerlos Entonces Yo Prefiero Gastar Más Y Entregar Muy Buen Producto Buena Calidad En Vivos Y Todo Eso Entonces Ahorita Vamos a Descargar Todo Vamos a Limpiar La Camioneta Y Vamos A La Limpiar Y Todo Eso Para De La Lavar La Agencia Pero La Vamos A Limpiar De Adentro Y Todo Eso Para Empezar A Cargar Para Mañana No Más Ir Así Que Vámonos Para La House Estamos Aquí En Maltratar Pues Si no Se va A Call Esto Así Que Vamos A Envolver Los Tapetes Ya no Le grabé Más Pero Hemos Andado Aquí En Jodas Ahorita Ya Estaba Accomodando Parte De La Paquetería También Que Llegó Ayer Ya Está Todavía Nomás Faltan Como No No Necesía Aquí Están Mojados Lo Acabo De Lavar Está D De 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces quiere decir que hoy es martes, hoy es lunes. Es un nuevo día, si soy noche dos veces en el día hoy. Ya está oscuro. Nada más que el teléfono pues siempre tiene más claridad. Todo se mira más claro en el teléfono que con los ojos. Pero bueno, hoy te voy a comprar unos tacos que es una trailer que está aquí. Anoche comí de esos tacos. Y la verdad están deli. La neta sí los recomiendo, sí están buenos. No te les voy a enseñar a dónde. Está aquí por la... Esta es la Zain, me parece. No. ¿Qué es esta? No, sí la Zain. Era en la trailer y ya. O no está la trailer ahora. La trailer se pone aquí. Y está bien buenos esos tacos. Valió madre. ¿Y ahora qué voy a tragar? Valió madre y raza. Está cerrado, no. Bueno, no sé. Yo pensé que la trailer ahí estaba siempre, pero no. Se mueve. Pero bueno, ahora nos sacaron. Voy a ir a comer a la casa en Tamay y anda misma otra vez. Porque en la mañana no comí a gusto, la verdad. Como ya tengo harta hambre. Como quieran, voy a tratar lo mismo. Si voy a ir a Tamay o como acá por otro lado. No me voy a pasar por una coquita o algo. Bien raza, otra vez vamos a comer. Miren. Algo leve. Barbacoa de puerco. Frijolitos. Un huevito. Aquí hay más barbacoa. Tortillitas hechas a mano. Era nomás. Es lo bueno de tener una madre. Muy bien. Lo bueno, ¿ah, doña? Era nomás. Le dije, ¿y qué es de comer? De volada. De volada me hizo de comer. Era nomás. Y vamos a comer, raza. Agarren. ¿Echo de más? No hay a las... Ahí está. Así que vamos a comer, raza. Aprovecho para todos y continuamos. Bueno gente, ya van a ser la una de la mañana ya. Y yo vengo terminando ahorita ya de subir los gabinetes. Y los de esos que tenía allí no se los mostré. Pero si se acuerdan, les voy a mostrar una foto me parece. Voy a buscar una foto para mostrárselos. Mostrárselos y para que miren cómo quedaron. Ya los envolvimos, ya todo sí funcionó y quedaron como yo quería hacerlo. Así que miren, los envolví así. Ahí van adentro. Puse la luna primero abajo. Puse la luna primero abajo así. Y a metí los gabinetes y ya a cobije bien los de estos. Todos. De hecho yo creo que van mejor aquí que allá. Mira cómo van. Y luego ahorita nada más le puse ese nailito arriba. Nomás este va a volar yo sé. Pero ya va bien protegido todo. Y de hecho le puse unas cajas de tau. Miren. Ahí van. Le puse unas cajas de tau. Para que no entre nada de aire por aquí. Y mañana le voy a pasar todavía otro. Otro de estos. Va bien asegurado. Allá va uno. Dos. Tres. Tres. Luego pone otros dos. Pero no. No se mueve para nada. Va muy bien. La verdad. Pero miren así va. Mira nomás cómo va la camioneta. Le tuve que quitar la tapa de arriba. Para poder hacer espacio. Pero ya nomás. Y. Ojalá no. Ojalá no entremos a revisión. Porque va a estar bien. Velada la banca. Dijera. Nos hace falta esa escalera. Esa caja. Estas. Estas cosas. Ah. Miren cómo va. Y todavía falta. Falta más allá. Nostin. Ahora sí. Me volé la barba. Llevo bastante carga. Llevo carga de más. La verdad. Pero bueno. Voy contento que sí. Pude acomodar a aquellos. Y van a llegar. Van más bien allá. Que aquí no atraerá. La verdad. Lo que sea de cada quien. Pero bueno. Ya va a ser todo por este video raza. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. No se les olvide suscribirse. Si les gustó este video. Allí oren por nosotros. Para que nos vaya bien. Porque cuando ustedes miren este video. Nosotros ya tenemos que estar en México. Primeramente Dios. Así que. Vamos a ver cómo nos van en el camino. No se les olvide regresar para el siguiente video. Que va a ser del camino a México. Esperemos que todo salga bien. Esperemos que no haya complicaciones. Esperemos que todo salga bien. Y ojalá no nos revisen. Para no trabajar doble. Porque si nos llegan a revisar. Imagínense. Cuánto tardamos. Yo creo que si nos llegan a revisar. Vamos a tardar como unas 7 horas. Para poder. Para poder acomodar otra vez más. Bajar todo. Y luego volver a acomodar todo otra vez. Pero bueno. No pasa nada. Es parte del trabajo. Así que. Ahí estamos raza. No se les olvide suscribirse. Regalarnos un like. Y nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.